¿Cómo nos conocimos? Uff, yo era chiquito. Éramos jóvenes. En el año 2011, yo era solista, tenía unos años ahí dándole a la música con mis frustraciones, con mis ups and downs, con mi primer disco y mucha ilusión. Y me voy un día a cantar a un lugar que se llamaba Van Dyke, que se llamaba porque ya no existe. Pero iban muchos artistas de talla enorme a cantar, a hacer como un jamming. Luis Juan, sí, vivía bastante ahí. Vasilos. Dejan Luzán, Vasilos. Dejan de Vasilos, iba a tocar mucho. De Juanes. Todos los que viven en Miami, artistas que nosotros admiramos muchísimo, iban a hacer un jamming normal. Y nosotros fuimos invitados por separado a cantar una noche a Van Dyke. Nuestros caminos se juntaron, el muchacho me cayó bien, empezó a cantar con su guitarrita, yo empecé a cantar. Y bueno, la verdad que nos hicimos muy amigos from day one. Nos dimos nuestros contactos y nos juntamos a vernos para escribir, porque los dos componemos. Dijimos, bueno, vamos a escribir una canción, pero nunca nos imaginamos que íbamos a terminar hoy acá. Unos años después, muy contentos de haber vivido todo lo que vivimos. Pero esa noche, literalmente, creo que hubo una química. Algo pasó, los astros se alinearon. Yo fue abril 2011, si no me equivoco, 2011, abril, más de cuántos años. Y nació nuestra primer canción, después de juntarnos a escribir, que se llamó Me vuelvo loco, y fue la canción que nos cambió la vida. Somos latinos. Somos latinos. Es una canción para nosotros súper especial, porque aparte de que cuando la escribimos nació de una manera, fluyó muy, muy bien, es nuestra historia. Es nuestra historia biográfica, es lo que nosotros vivimos cuando nos vinimos a este país y sufrimos, de alguna manera, en dejar todo atrás, en empezar de cero, en luchar, que es lo que hacemos todos los días hasta el día de hoy, como latinos, representando nuestras raíces, nuestra cultura, pero al mismo tiempo con la bandera de que estamos acá en Estados Unidos, haciéndola. Y cuando viene una marca tan importante como Dish Latino a creer en nuestra música y a creer en que somos capaces de hacer un himno como el que es Somos latinos, para nosotros es algo, es una bendición. Para nosotros es muy especial lo que representa, lo que impacta en la gente, porque hemos tenido el placer de ver algunas lágrimas caer de gente cuando la escucharon por primera vez, porque es una canción que realmente llega al corazón. Y me encanta que podamos decir que hoy seguimos haciéndola después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que hemos pasado para sentir que cumplimos nuestros sueños. Totalmente va dedicada a esta canción y a esta campaña, sigamos haciéndola a todos los latinos que vinieron con unos cuantos pesos de repente, a este país a luchar y ahora son empresarios, ahora hicieron patria aquí, sacaron adelante a toda su familia. Creo que eso es muy importante para uno como latino venir acá a los Estados Unidos. Como dice, estamos unidos en los Estados Unidos. Creo que es algo muy bonito que realmente lo que te puede dar a este país es increíble. La educación que uno trae de sus países acá, aplicarla aquí es increíble porque el latino es muy trabajador, muy respetuoso y es siempre por sacar adelante a su familia. Creo que esa canción habla sobre eso. Y a pesar de todo, seguimos haciéndola. Exacto. Salgo de mi casa muy temprano con mi guitarra y mis sueños de la mano. Y los sonidos y colores de la tierra en que nací que me levantan y dan fuerza pa' seguir. Que llevo mi bandera guardada aquí en mi pecho y con mucho orgullo te voy a decir Yo soy peruano Haciéndola en Miami Soy argentina Haciéndola en L.A. Somos latinos triunfando en todos lados Que sepan de donde vengo Y a donde voy Eh, oh, eh, le, 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 le Eh, oh, eh, le, le, le Eh, oh, eh, le, le, le Te levanté la mano Toda la latina Eh, oh, eh, le, le, le Yo te dedico a esta canción Eh, oh, eh, le, le, le Todos unidos en Estados Unidos Eh, oh, eh, le, le, le Somos de allá Haciéndola acá De Venezuela De Panamá De Costa Rica De Cuba Y Paraguay De Honduras Salvador Dominicano Chile Ecuador Siga siendo Sigamos Sigamos haciéndola